¿Qué tal amigos? Pues bueno, vamos a darle a otra misión de Assassin's Creed China, ya que hoy encima hacen supuestamente el directo de la aparición del nuevo Assassin's Creed que saldrá como todos los años más o menos por octubre. Bueno, entonces vamos a darle caña, son ahora mismo las 5 y media, así que tenemos media hora para pasarnos esta fase. Vale, no sé qué pasa ahí. Vale, muy bien, sí, estupendo. ¿Y qué quieres que haga? Venga, nos vemos. ¿Por qué no puedo subir? Quiero subir, pero no puedo. No me deja, no me tira el gatillo, la verdad. Pero bueno, espero que sea... No sé qué pasa, la verdad. Voy a mirar ahora a ver si me deja. No me deja, no puedo. No puedo. No sé qué mierda pasa, tío. Hemos conseguido unos puntos de mierda. Pero bueno, porque ya os digo... ¡Uhú! Ese tío tiene pinta de que puede tirar cosas gordas. Vale, la vela. Bueno, aquí encender supuestamente 5. No sé, no sé nada. En fin. Vale. Perfecto. Hemos entrado de lujo. Vale. Vale. Vale, ahí hay un... Hay un Animus. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, pues, en fin. Teniendo en cuenta que ya la primera parte ha salido de pena. Más que nada, no por mí, sino... Porque no entiendo... ¿Eh? Vale. Vale, no hay manera de... De matarlo. Bueno... Eh... Bueno... Venga... Lía la parda, no pasa nada, amigo. Vale, munición llena. Vamos a ver... Eh... Se pide ese tío. Esto es lo que me preocupa. Cogemos esto, cogemos esto. No va... Me da a mí que no... Pero cómo me ve, tío. Es que no... Es que no... Es que no... No es lógico. Vamos, no lo entiendo, tío. En fin. No entiendo. No entiendo... No entiendo por qué me detecta. No lo entiendo. No entiendo por qué mierda me detecta, tío. No lo entiendo. Vale, el ánimo está cogido. Bueno, vamos a dejarlo entonces. Vamos a ir... A la maricona. Venga, a ver qué pasa aquí. Vale, no sé qué me pasa siempre, tío. Que no me dejan coger eso. Así que nada. Vale. Ah, ya creo que es el que pasa, coño. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, ahora lo he entendido. Bueno, tenéis que tirar arriba la... Una daga, vale, para romper eso, tío. Vale, vale, vale. Ha habido un mega ultra problemón, ¿vale? No es difícil. Pero simplemente, pues eso. Había que cogerle un poco la dinámica o el rollo, ¿vale? Ya está. Ya está. Vale. Perfecto. Saltamos. No sé qué pasa. Vale, de lujo. Tenemos otra vela. Vale, perfecto. Perfecto. Pues ya veis. Bien. Nada... Tampoco nada muy difícil. O nada más allá de lo normal. Vale, le acabo de liar. Efectivamente, súper liado. Vale. Vale, 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 vale. En fin, no pensaba que me veía, ¿vale? Es decir, lo que tiene que hacerlo la primera vez, lo que tiene que hacerlo la primera vez es que te ven. Y es bastante obvio. Lógico. Pero bueno. Al carajo. Venga. Vale, es que ahí no se ve eso. Cuidado ahí. Perfecto. Con cuidado, porque... ¿Qué pasa ahí? Vale, pues vamos a matar a lo de atrás. Y nos vamos. Vale. Venga, al carajo. Vale. ¿Aquí podemos venirnos para acá? No, no podemos. Vale. Bueno, pues subimos de nuevo. No entiendo por qué no me deja desplazarme. Es poco lógico, la verdad. Ahora. Vale, aquí... Sencillo, matamos a este. O eso parecía que iba a ser sencillo. Perfecto. Vale, no dejes que los FT oigan. Recoge el potenciador de Helix. Vale. Hostia, qué bueno, tío. Vale, vale. Perfecto. Vale. Genial. Estupendo. Vale. ¿Y qué hago ahora? Vale. De lujo. Vamos a ver qué pasa aquí. Ni idea. Vale. Y yo, pero ¿cómo me dan eso, cojones? Es que tío, es tremendo, y yo, de verdad. Hay cosas, y yo, que son tremendas. Es decir, ¿me puede ver entonces el de arriba en la diagonal, que supuestamente está en una fucking pared, y yo? Vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda. Vale. 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 Y nos piramos. Si no me detecta este, que es muy probable también, ¿no? Venga. Vale. Perfecto. Bueno, al fin y al cabo, lo hemos terminado de la mejor manera, entre comillas. Vamos a coger el Animus. Venga. Vale. No, no, no. No, no. No hay ahora algo. Vamos a... Hay otra vela. La encendimos. Y ya tenemos 4 de 5, casi seguro. Estamos ya casi en el final de la misión. O eso... Puede parecer. A correr, ¿no? A correr, ¿no? Lógico. Perfecto. Bueno, pues, bueno. La hemos terminado. Y, bueno, medianamente al final, al final, bastante bien, entre comillas. Puntuación de nivel máxima disponible. Casi, casi que la hemos cogido entera. Así que, bueno, ha salido al final bastante bien. Mejora potencia. Aumenta la cantidad que añada la barra a Helix. Vale. Perfecto. Pues de lujo que te estrujo, colegui. Bueno, amigos, pues esto es todo. Manita para arriba. Espero que os esté gustando. Y suscribiros, por favor. Suscribiros, suscribiros. Una ayudita. Viene del lujo que te estrujo, amigos. De lujo que te estrujo. Así que nada. Nos vemos y gracias.